¿Cuál es el sistema encriptado ideal para ti si quieres un celular con cifrado completo y de grado militar? ¿Buscas unas comunicaciones blindadas con tecnología de grado militar y a prueba de cualquier tercero? Aquí te contamos qué opciones tienes para lograr. Bienvenidos al canal oficial de Encriptados, yo soy Daniel Salazar y hoy te vamos a contar cuál es la mejor opción para ti que buscas un sistema encriptado completo y de grado militar. Términos como ciberseguridad o comunicaciones seguras se han vuelto cada vez más comunes dentro del vocabulario actual y es que actualmente en un mundo que está cada vez más digitalizado se hace indispensable protegernos de posibles amenazas como hackers, grandes compañías que recolectan los datos o terceros malintencionados. Dentro de las opciones que personas y empresas pueden tener existen algunas como las aplicaciones, las SIM cards o los celulares cifrados completos y claramente si tú buscas un sistema completo con seguridad de grado militar lo ideal es contar con un celular encriptado. Los celulares encriptados o celulares cifrados son smartphones a los que se le han añadido medidas de protección adicionales como MDM, sistemas operativos o aplicaciones cifradas, dando una mayor seguridad a los teléfonos y haciendo que sea imposible acceder a ellos. A diferencia de una aplicación cifrada, los celulares encriptados vienen totalmente blindados. Contará con aplicaciones propias y no podrás hacer uso de otras que pongan en peligro tu privacidad, por ejemplo, aplicaciones de Google. Normalmente, este tipo de celulares no podrá ser usado como un teléfono personal para visitar redes sociales, sino estrictamente para comunicaciones sensibles y privadas. En su mayoría, los celulares encriptados cuentan con características como cobertura internacional, mail cifrado PGP, apps de chat cifrado, llamadas seguras, quemado automático de mensajes, baúl en la nube, wallet para criptomonedas y muchas otras más que mantendrán privada toda tu información personal. Y bien, dentro del mundo de los celulares encriptados hay algunos que tienen más prestigio que otros. Esto porque llevan años en el mercado y nunca han podido ser hackeados, intervenidos por ningún tercero. En Encriptados, contamos con las mejores marcas que han sido probadas y seleccionadas especialmente para ti, dando la seguridad de que no podrás ser espiado ni interceptado nunca. Conoce marcas como CryptCom, Chatmail, SecureCrypt o BubbleChat. También sistemas como Armadillo, T2 Communicator, UltraX o TotalSec. Y comienza a proteger tus comunicaciones de principio a fin. Aquí en nuestro canal podrás conocer a fondo las funcionalidades de cada marca. O también puedes visitarnos en encriptados.io. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Yo soy Daniel Salazar y no olvides que en Encriptados nos tomamos en serio tu privacidad. ¡Suscríbete al canal!